Buen día, estudiantes de grado séptimo. ¿Me recuerdan? Soy su English teacher, Marta Mendiversa. En este video tutorial les voy a explicar cómo realizar las guías, empezando desde la guía número 1. Entonces, para los que ya la descargaron y ya me la enviaron, pues pueden omitir ver este video. Los que no la han enviado, les sugiero que sigan paso a paso cómo es que pueden encontrar la guía en el blog. Siempre les he dicho que en el blog English in Fonketa está toda la información. ¿Cómo se hace? Pues simplemente ustedes escriben en Google English in Fonketa y allí les va a salir el enlace que les envía al blog. Aquí arriba aparecen las pestañas de cada curso. En este caso estamos English 7th Grade 2020. Le dan clic a esa pestañita y se despliega la información. Aquí dice, encuentra la guía virtual en el siguiente enlace. Vamos a abrir el enlace. Y aquí ustedes se dan cuenta que la guía se puede descargar o simplemente se puede visualizar desde su computador. Como yo ya la tengo en mi computador, entonces voy a proseguir mostrando que hay que hacer en esta guía. Vamos a ver entonces la guía de séptimo, primera guía es relacionada con el tema que venimos trabajando sobre personal care, cuidado personal. El objetivo es que ustedes reconozcan la información específica en textos orales y escritos, recordando el vocabulario que venimos trabajando sobre alimentos, sobre el cuerpo humano, sobre el cuidado personal. Aquí entonces tienen para realizar dos actividades. La primera actividad tiene que ver con una receta con vegetal, que es pumpkin, o sea calabaza. Ustedes van a leer cuáles son las actividades a desarrollar. Entonces dice, lee la receta Best Ever Pumpkin Cheesecake, o sea un delicioso torta de queso, una deliciosa torta de queso cheesecake. Y van a copiar en su cuaderno la traducción. En lo posible, yo sé que algunos pues no tienen los ingredientes o se les dificulta, lo posible realizarla y hacer un video en inglés o tomar fotografías del paso a paso de cómo se realiza esta receta. Algunos ya me han enviado y los felicito porque les han quedado muy bonitos los dibujos o los videos. Pero recuerden que es en inglés porque esta asignatura más que de cocina es de inglés. Ustedes van a hacer entonces cuál es el paso a paso de la receta. Y después de esto van a explicar en inglés cuáles son las propiedades de la Uyama. Eso lo van a hacer, también puede ser en el mismo video si van a grabarse haciendo la receta. O pueden hacer una grabación en inglés diciendo las propiedades de la Uyama. Entonces, por ejemplo, dicen, good day, I am going to talk about the pumpkin properties, the pumpkin is a vegetable, it has many vitamins, etc. Entonces pueden decir así, la Uyama, voy a hablarles de un alimento vegetal que es la Uyama, tiene muchas propiedades, vitamina C, etc. Ustedes hacen el video y me lo envían una grabación con su voz, no la de otra persona, en inglés y me la envían. Eso es lo primero. Recuerden, traducción de la receta, dibujos del paso a paso o video y las propiedades de la Uyama. Aquí encuentran, incluso, dentro de la misma guía, la dirección en la cual está un video de cómo se realiza esta receta. Después de la receta, lo que van a hacer es, utilizando el libro que hemos venido trabajando, que enviaron los del Ministerio de Educación Nacional, Way2Go, de séptimo grado, el workbook, el libro de trabajo, las páginas número 9 y 10. El libro ustedes lo pueden descargar, como les he dicho, si tienen computador, desde Colombia Aprende. Aquí está el enlace para que descarguen el libro y puedan realizar las actividades que yo les he enviado o les envío y para que refuercen los aprendizajes que tienen. Dice, ¿qué debe hacer en cada una de las actividades? Entonces, en el ejercicio 1 responde en inglés, ¿qué elementos emplean las personas para el cuidado de las partes del cuerpo según las imágenes? Entonces, aquí están unas imágenes y dice, en el ejemplo, what do you use to brush your teeth? ¿Qué utilizas para cepillar tus dientes? Todos sabemos que los dientes no se cepillan con esto, sino que se cepillan con esto. Entonces, aquí el ejemplo dice, I use, yo uso, a tooth brush and tooth pass. Yo uso un cepillo de dientes y crema de dientes. Deben ir diciendo entonces, what do you use to wash your hair? What do you use to brush your hair? What do you use to smell? Nice. And what do you use to cut your nails? Ok. Aquí lo van a responder en inglés. El segundo punto es responder unas preguntas que les hacen acerca de su aseo personal utilizando adverbios de frecuencia, que son los que aparecen aquí. Como, always, siempre, often, frecuentemente, sometimes, a veces, or never, nunca. Entonces, a la primera pregunta, how often do you wash, do you have a shower? Excuse me. How often do you have a shower? ¿Qué tan frecuentemente te bañas? Supongo que se bañan todos los días, ¿verdad? Ustedes van a responder. Por ejemplo, I have a shower, always. Yo tomo una ducha siempre. Y así con cada una de las preguntas que les hacen. Listo, con el cuidado de los dientes, del cabello, de las uñas, del uso de desodorante, etc. Por último, entonces, aquí aparece un texto, el cual ustedes van a completar siguiendo el ejemplo. Utilizando los verbos que aparecen entre paréntesis, teniendo en cuenta cuando se habla de tercera persona. Que recuerden que lleva, en este caso, she eats, ella come frutas a veces. She eats. Entonces, el verbo es eat, se le agrega una S porque es tercera persona. Acuérdense que las terceras personas son he, she, it. Ella, él, es. O cuando hable de uno solo que no seas ni tú ni yo. Cuando hable de primera persona o de segundas personas, primera persona, yo, I, o segundas personas, nosotros, we, ellos, they, ustedes, you, no vamos a utilizar tampoco en la S. Ustedes tienen en su cuaderno anotados cuáles son las normas del uso de la S en verbos cuando se está hablando de una tercera persona. Bueno, bueno, completan el texto, teniendo en cuenta cuál es el, la palabra que va, el sujeto de la oración, he, por ejemplo, arrive. Entonces, ¿qué haría he, arrive o arrives? Si pusieron cuidado, ya saben cuál es. Y después de esto, vamos a hacer una lista de chequeo de cómo ahí ladró mi perro, de mi perrito. De cómo es que les fue en relación con el tema que estamos viendo en el primer periodo. Entonces, aquí ustedes van a responder estas preguntas. Pueden imprimir, si tienen impresora, o copian en su cuaderno y marcan la respuesta correcta. Después de realizar esto, ustedes van a encontrar una rúbrica para evaluar cómo puede su desempeño en el tema relacionado con el cuidado personal. Entonces, si, knowledge of the topic and presentation preparation. Students have difficulties to communicate ideas about topic. Aquí está la traducción. El estudiante muestra dificultades para comunicar sus ideas del tema. Si es su caso, entonces ustedes marcan ahí o le ponen un tick, un chulito. Si ustedes conocen alguna información y pueden comunicar las ideas en inglés, entonces ya, le ponen un chulito. Dependiendo de dónde sea. No pueden marcar todas, solamente puede ser una de las cuatro opciones que les dan. Entonces, ahí habla de knowledge of the topic and presentation. Conocimiento del tema y la presentación y la preparación de la receta. El uso de su inglés. Si usaron inglés todo el tiempo, si lo usaron bien, etc. Development of scheduled activities. El desarrollo de las actividades que se les asignaron. Entonces, están completas, las hicieron todas, etc. Por último, aparece una evaluación de esta guía. Ustedes van a marcar si la guía cumple con estos aspectos. Le ponen sí, si no lo cumple, le ponen no. Y hacen un comentario cuando pongan no. La razón por la cual dicen esto. Esta también la encuentran a través de un enlace, de una encuesta que está en Facebook. Y en el blog de Inglés y Fonqueta, que dice, contesta en la encuesta. Entonces, ambas, tanto el blog como en Facebook, me encuentran como Inglés y Fonqueta. No, niños, eso es todo de la primera guía. Espero que se encuentren bien, que hayan, que puedan o hayan podido realizar la receta que les haya gustado. Tiene muchas propiedades de vitaminas y que practiquen su inglés. Nos vemos para la segunda guía. Esta información, por favor, cuando terminen la guía, cuando desarrollen la guía, me envían al correo mar3m arroba gmail.com, la actividad, con su nombre completo. See you later, bye bye, have a good day, could you work? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!